¿Qué es la diferencia entre los propios hábitos? ¿Qué es la diferencia entre los propios hábitos? Por eso, una correcta atención lo que hace es superponer el impulso de la diferenciación a un mecanismo de integración simultáneo. A ese mecanismo de integración superpuesto, diferenciado de la cognición, cuando es continuo, en diferentes facetas de la vida, promueve la aparición de la nodulidad.